de la ciudad de la ciudad de doce horas con treinta y tres minutos iniciamos este espacio de entrevistas y damos la bienvenida a nuestra invitada Patricia Carrión, abogada del Centro Ecuménico de Derechos Humanos, para conversar sobre la por primera vez la corte, pues un juez constitucional, yo paso a una acción de protección para los trabajadores afectados de la empresa Furukawa. Buenas tardes, Patricia, mi nombre es Patricio Peralta, bienvenida, ¿me escuchas? Patricio, buenos días, o buenas tardes, ya, ¿me escuchan bien? Sí, todo muy bien, perfecto. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, gracias a ti, cuéntanos este viernes se realizó esta audiencia, ¿cuáles fueron los argumentos para que el juez finalmente acepte esta acción de protección y cuáles fueron los argumentos de parte de las instituciones gubernamentales? Sí, bueno, les cuento que este día viernes, el viernes pasado, quince de enero, es realmente un día histórico para el país y para la región, porque es la primera vez que un juez constitucional, en este caso el juez Carlos Vera Sedeño, de acá de la ciudad de Santo Domingo, estableció por un lado la existencia de violación de derechos humanos de ciento veintitrés trabajadores y trabajadoras, trabajadoras, ex trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones que ha del Ecuador, por verificarse condiciones que configuran en efecto un modelo de esclavitud moderna que en derecho internacional se denomina servidumbre de la... entonces el juez hablado con la existencia de estas violaciones de derechos humanos y estableció medidas de reparación que tienen que ser otorgadas o tienen que ser ejecutadas por la empresa, pero también por las entidades del Estado. Es decir, verificó por un lado que la empresa violó derechos y por lo tanto estableció medidas de reparación, pero también que el Estado, por acción o por omisión, también vulneró derechos de estos ciento veintitrés trabajadores. ¿Esta acción se la... esta decisión del juez puede ser apelada por las instituciones, por las plantaciones? Sí, claro, de hecho, es una... es una sentencia de primera instancia, quiere decir que el primer juez que conoce acciones de protección es el juez... cualquier juez constitucional y sobre esta decisión el Estado y la empresa, por supuesto, pueden apelar. De hecho, les contamos que ya el Ministerio de Trabajo apeló en la propia audiencia. Eso quiere decir que vamos a tener una nueva audiencia probablemente convocada por el Tribunal Provincial de Santo Domingo en las próximas semanas. Ok. ¿Cuáles fueron los argumentos porque dimos seguimiento el día viernes a esta audiencia y desde las cuentas de Furukawa Nunca Más, esta asociación, pues señalaban algunos aspectos que realmente preocupan un poco. Por ejemplo, que desde el Ministerio de Trabajo y otros del de inclusión, me parece también, que pedían que no se trate desde el ámbito constitucional porque aseguraban que no se violaron derechos humanos ni constitucionales. Sí, bueno, el Estado, al igual que la empresa, todas las entidades del Estado presentes y la empresa también, excepto en esta última audiencia, el Ministerio de Trabajo, a excepción del Ministerio de Trabajo, en esta última audiencia, establecieron que esta no era la vía adecuada. Ellos creen que es un caso solamente de derecho laboral y que tendría que haberse tratado por la vía ordinaria, la vía civil o laboral, o administrativa, perdón, civil o administrativa. Sin embargo, en la propia audiencia, el Ministerio de Trabajo tuvo la certeza, digamos, de reconocer que la empresa ya fue sancionada por incumplimientos a la ley laboral y, por lo tanto, textualmente, del propio Ministerio de Trabajo, le pidió al juez que, bueno, que él tendrá que dictar sentencia en términos de derechos. Quiere decir que es un caso que, a pesar de que desde el inicio, desde las primeras audiencias, el Estado quiso hacer notar que era un caso no de derechos humanos, sino de derechos laborales o administrativos, el propio Ministerio de Trabajo en audiencia pudo verificar y contó al juez que ya la empresa había sancionado por todos los temas laborales, que creen ellos que fueron los incumplimientos y que era un caso, en efecto, que el juez tenía que decidir ya en materia constitucional. Claro, en la reparación integral, ¿qué incluye esta reparación en esta sentencia de primera instancia? ¿Qué incluye? ¿Cuál es la reparación para los 123 trabajadores afectados y los que presentaron esta acción? Bueno, en primera instancia, la audiencia, en la audiencia, el juez no leyó todas las medidas de reparación, que nos van a notificar por escrito, el juez hizo un resumen de algunas o mencionó algunas nada más de las medidas de reparación, eso, digamos, es una posibilidad que los jueces tienen que cuando se termina la audiencia pueden dar lectura de una parte o hacer un resumen de una parte de la sentencia. Entonces, la información que nosotras tenemos y es la información que voy a mencionar ahora, no es todo lo que en efecto trae la sentencia cuando una vez que nos notifiquen, pero en principio les puedo contar que el juez dispuso a la empresa Furukawa, por un lado, que reparar económicamente, es decir, parte de la reparación integral material, le dispuso pagar a las personas, a los 123 personas, una indemnización por los daños, ¿no? No sabemos cuál es el monto, tampoco lo dijo el juez y seguramente va a mencionar la forma en la que se tendrá que pagar esta reparación económica en la sentencia. Luego también le dispuso pedir disculpas públicas, disculpas que tienen que ser publicadas en medios nacionales y locales, en estas disculpas públicas deben constar el nombre de las 123 personas que fueron accionantes y que agrandaron esta acción de protección. Y por otro lado, le dispone al Estado ecuatoriano que fueron accionadas, que en sus páginas web también se aplique estas disculpas públicas. Lo segundo es que dispuso tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio del MIES, en el marco de sus competencias, garantizar de manera oportuna los derechos violados en relación con la posibilidad de que las personas tengan acceso a salud, mencionó que se pongan en el caso de atenciones emergentes, por ejemplo, atenciones emergentes relacionadas con especialidades que necesiten los compañías y compañeras trabajadoras, dispuso que se haga de manera inmediata. Y el Ministerio, por supuesto, de gobierno, una cosa muy importante decir, que el juez determinó que no tenía responsabilidad el Ministerio de Gobierno en este caso, cosa que nosotros creemos que sí, que sí, el Ministerio de Gobierno sí tiene responsabilidad porque fue la entidad que de alguna manera estuvo siempre desde el inicio enterado de lo que sucedía y no dispuso medidas oportunas para que estos estas acciones que significaron y siguen significando vulneración de derechos puedan 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 detener sino continuar. Claro, justamente en una parte también se menciona que el Ministerio de Gobierno en esta en este acto de articular un consensos, acuerdos entre la empresa y los afectados, pues se realizó la firma de un convenio, un acuerdo donde se renuncia a derechos y renunciables. ¿Es verdad esto? ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Cómo puede el Ministerio de Gobierno hacer que justamente se llegue a firmar este tipo de acuerdos? Lo que sucede es que a partir de la de que se hace público en febrero del dos mil diecinueve por la Defensoría del Pueblo el caso, el Ministerio de Gobierno asume el rol de mediador, ¿no? O el rol de coordinador entre las entidades del Estado, las víctimas y la empresa de tal forma que sienta, crea un espacio de negociación entre la empresa y las personas que en ese entonces estaban reclamando por por justicia y reparación y lo que sucede es que el Ministerio tiene su cargo, el Ministerio de Gobierno tiene su cargo este proceso de negociación que claro es está en en evidente desequilibrio en términos de ejercicio de poder, ¿no? Es posible poner a las víctimas y al victimario a negociar más aún cuando esto supone que en efecto parte del acuerdo, los acuerdos podían significar renuncias de derechos. El Ministerio de Gobierno dice, aunque no fue así, no fue tan real, que el resultado de estas negociaciones fue la firma del comodato. Ese ha sido como el argumento que ha sostenido el Ministerio de Gobierno, pero nosotras consideramos que de hecho este proceso de negociación fue una pérdida de tiempo y que el comodato, la firma del comodato fue una justificación o un documento que de alguna manera permitió justificar una pacífica resolución o un intento de resolución que no fue así, porque además el comodato vuelve a significar un documento que pone en evidencia nuevamente el cómo las personas que firmaron el comodato, este pequeño grupo de sesenta y pico personas que firmaron este contrato de uso, siguen sometiéndose a condiciones de inequilibrio y condiciones que pueden significar nuevamente servidumbre, porque se les obliga por un lado a entregar toda la fibra, se establece un monto, un precio por la fibra que entregan a la empresa, la exclusividad de entregar a la empresa la fibra y se establece que renunciarán a cualquier reclamo posterior por algún derecho que crean violado. Esto no es legal, es al contrario, se verifica nuevamente que esta relación continúa y que la empresa a pesar del aval, digámoslo así, del estado sigue y continúa violando los derechos de los trabajadores. ¿Qué va a pasar ahora con la empresa Furukawa, con esta sentencia? Finalmente se va a poder cerrar esta empresa, va a continuar, ¿qué pasos quedan de aquí? Obviamente esperar las apelaciones del estado y de la empresa, pero llegar al fondo, llegar a que ya no se continúe en estos hechos, en estos actos que vulneran los derechos humanos, ¿qué va a pasar con la empresa? Bueno, no sé, tendríamos que preguntarle a los funcionarios de la empresa, esa pregunta la deben responder ellos, en principio lo que nosotras sí esperamos es que el estado ecuatoriano de alguna manera ponga en evidencia, no solamente este caso, sino todos los casos que están, que son similares y que en el agroecuatoriano son muchos, es decir, no es la única y primera, la única empresa, pero sí es la primera empresa que ahora tiene una sentencia en contra, ¿no? Entonces, nosotras sí que esperamos que el estado ecuatoriano verifique la situación de centenares de trabajadores del agroecuatoriano que deben estar en similares condiciones y que este caso no vuelva a ocurrir, este debe ser un caso que permita ser un ejemplo, primero de lucha y resistencia y de batalla de los hombres y mujeres que decidieron denunciar, pero por otro lado un ejemplo para que las autoridades estatales no vuelvan a permitir que un caso similar ocurra en el agroecuatoriano. Claro, para finalizar ya la entrevista, Patricia, cuéntanos cómo se vivió ese momento, cómo vivieron los afectados al momento de conocer ya esta sentencia a su favor. Bueno, la alegría fue indescriptible, digamos, yo jamás les había visto más emocionados en estos últimos tres años que les conocemos como ahora, tienen esperanza en que en efecto sus vidas cambien, son personas que fueron minimizadas, maltratadas, que fueron abusadas en términos de abuso de la autoridad de parte de la empresa, la empresa se reía, se reía de la posibilidad de estos compañeros de llegar a tener una mínima reparación o al menos la posibilidad de ejercer sus derechos. Así que este sí que es nuevamente un ejemplo de lucha y resistencia y los compañeros estuvieron muy muy contentos y por supuesto agradecidos, agradecidos por esta oportunidad que les permite cambiar su estilo de vida y su forma de vida. Así es, estaremos atentos entonces a ver qué va a suceder ahora en esta instancia a nivel provincial de la Corte Provincial para ver si se ratifica justamente la existencia de esta esclavitud moderna que más de 123 personas lo testifican. Muchísimas gracias Patricia Carrón, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, por tratar este tema y estaremos atentos, esperemos tener más buenas noticias en los próximos días.